Una luz más allá, una pirámide de tu encanto me atrapa Baby, de la penumbra más allá Celeste a nuestras vidas en un solo haz Quiero cometer ese prisma mítico de tu texto Por más que me tarde, cada segundo de mis latidos estremecen de su sed Quiero cometer ese prisma mítico de tu texto Por más que me tarde, cada segundo de mis latidos estremecen de su sed Mítico de tu texto Mítico de tu texto